Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Hola a todos y bienvenidos una nueva semana a Todo Ciclismo Radio. En esta ocasión vamos a llevaros a hacer muchos kilómetros y visitaremos paisajes paradisíacos en una isla. Así que preparar la bebida isotónica que empezamos. Automovilista, el claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Y antes de dar paso a nuestras entrevistas, vamos a escuchar las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez. Josué Gómez, del equipo Drone Hopper G Sport, ha atravesado en primer lugar la línea de meta en la ronda al maestral, que ha finalizado en Benicarlo. El alicantino fue el más constante de la escapada, que se formó subiendo el alto de Cervera del maestre ya en los últimos 50 kilómetros de la carrera. Pedro García, del equipo Eolo, se ha adjudicado el gran premio Villa Marchand por delante de Héctor Sánchez, del equipo S-Tec Salazones. La tercera plaza ha sido para Emilio Llopis, del equipo Drone Hopper, se ha proclamado campeón autonómico junior. Y para acabar, Pablo Calvo, del equipo Drone Hopper G Sport, ha sido ganador del trofeo Hogueras, séptimo memorial Domingo Canet, disputado en Javia, para ciclistas junior. Iván Gutiérrez, del equipo Batco, finalizó segundo. Y Joel Romero, del equipo Castillo de Onda, ha completado el podio. Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha. Búscanos en Facebook, Todociclismo UPV Radio. En nuestra entrevista de hoy tenemos a don Pepe Reyes, que vamos a hablar con él, pero primero vamos a presentar a nuestros habituales, don Miguel Ángel Granero. Muy buenas, Miguel Ángel. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Y don José Lorente. Muy buenas, José. Hola, aquí estamos a ver con qué nos sorprendes hoy. Efectivamente. Hoy hemos traído de invitado a Pepe Reyes. Nos va a contar varias cosas. La primera de ellas es sobre la Marcha 312 de Mallorca, que nos va a contar sobre su participación, cómo entrenó, a ver igual si él es un fiera en bici o no, para que nos hagamos a la idea, si podemos ir todos. Y lo primero de ello es presentarle. Muy buenas, Pepe. Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Bueno, la Marcha 312 de Mallorca, que ya impone así, por el numerito, que entiendo que es el número de kilómetros, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, hay tres recorridos y uno más largo es este. Tienes la de 167 kilómetros, la de 225 y la de 312. Y tú, ¿por qué te decides apuntar a esta marcha, precisamente? ¿Ya has hecho la Quebranta Hueso? ¿Has hecho muchas marchas en general antes o qué? ¿Cómo es tu historia ciclista? A ver, pues sí que he hecho varias marchas. Bueno, pues empecé la de Durain, que me gusta mucho. Pruebas ya de fondo, de 150 a 180 kilómetros. La de Quebranta Hueso, que tiene 196. La de Sierra de Gudar, que acaba en Valdeinares. Y bueno, pues me fui aficionando cada vez más al ciclismo de fondo, de larga distancia. Y bueno, pues he ido haciendo, aparte de marchas, pues yo en mis entrenamientos y en mis salidas de fin de semana, así que hago, pues, marchas largas. Y nada, pues me puse como objetivo este año, pues hacer la Mallorca 312. Pero, ¿tú sales los fines de semana tú individualmente o con grupo a hacer esas marchas largas? A ver, normalmente, marchas tan largas, pues suelo ir o solo o con mi amigo Miguel Ángel. Es el único capaz de hacer esas cosas, ¿no? Claro, de hecho, es el que me aficionó a todo esto o el que hizo ver que yo era capaz de hacer más de lo que estaba haciendo fue él. O sea, gracias a él, pues vi que... Pero, ¿qué hacías antes? O sea, ¿qué hacías antes y por qué te convenció o cómo te convenció? Bueno, yo hacía, pues, lo normal, mis entrenamientos, porque yo siempre salgo entre semana, mis dos horetas, dos horetas y media. Y el fin de semana, pues, hacía mis 100 kilómetros, 120, 130. Y, bueno, pues, mira, te voy a contar un poco cómo conocí a Miguel Ángel y cómo ha venido todo esto. Porque coincidió el año de la Marmott, ¿vale? En los Alpes, que yo me apunté en el 2019, pues yo me apunté a la Marmott con ocho amigos más. Pero ese año vino lo de la pandemia. Entonces, esos ocho amigos se echaron atrás porque la marcha la trasladaron a septiembre. Era en julio, la trasladaron en septiembre. A ellos no les venía nadie bien. Y yo dije, bueno, pues yo sí que voy a ir. Porque, bueno, tengo tiempo, tengo esas vacaciones y me voy a ir a hacerlo aunque sea solo. Pero, un verano, quedé con el comando CCC, con Alberto y compañía. Creo que los conocen. Sí, que es una peña de aquí, de Valencia, digamos. Sí, exacto, exacto. Y ahí estaba Miguel Ángel. Cuando yo llegué a Losa del Obispo, me acuerdo perfectamente de la marcha, Miguel Ángel estaba hablando con Héctor. Y yo escuché, pues, mira, este año me voy a ir a la Marmott porque me viene bien, porque la han cambiado de fecha. Y este año es en septiembre y, pues, me viene mejor y voy a ir. Claro, yo al escuchar eso, dije, bueno, pues, a lo mejor ya no me voy solo. Entonces, durante la ruta me acerqué a él. Oye, te he escuchado, ¿quieres ir a la Marmott? Digo, sí, sí, pues sí que quiero ir, no sé cuándo, voy con un amigo. Digo, pues, yo voy. Y nada, a raíz de ahí, pues ya quedamos, fuimos quedándotas y nos fuimos juntos a la Marmott. Los siete días. Claro, mi concepto del ciclismo era ir descansadito para la Marmott hacerla bien. Y al día siguiente la Marmott descansar para soltar piernas. Pero, claro, con Miguel Ángel eso no existe. Él me dijo, pero cómo vas a perder dos días, 1.200 kilómetros, que estamos haciendo un día para prepararte y otro día para descansar. Dices, ¿qué la vas a ganar o vas a correr la vuelta a España? Y yo digo, no, pero claro, yo no sé si soy capaz. De hecho, después de la Marmott, después de estar nueve horas, 8.44 creo que hicimos, al día siguiente hicimos 107,3 mil y pico. Claro, yo, al ver eso, pues, claro, ya vi que fui capaz de hacerlo, tal, ¿vale? Empezó toda, ya a ver que yo era capaz de hacer todo eso y, bueno, pues, así fue un poco como empecé a hacer de larga distancia. Luego ya he seguido quedando con él, he hecho algún viaje a estudiar, tal y cual. Y, bueno, pues he descubierto que el ciclismo que a mí me gusta es este, es el de larga distancia, el de no tener prisa, el de ir tranquilamente, el de no hacer medias y, bueno, pues a raíz de ahí, pues... Pero entonces, vale, me gusta cómo hemos llegado a este punto de que te ha convencido, que yo pensaba que era más antiguo, pero es de hace nada, realmente. Fíjate, el 2019, sí. Sí, o sea, sería en 2020, ¿no? Bueno, yo me apunté en el 2019, la marcha era para el 2020. Sí, que a él le conoces desde el 2019. Claro, exacto, exacto, exacto. Y nada, la verdad es que, pues, para mí ha sido un descubrimiento muy bueno, se lo digo siempre, se lo agradezco, porque yo tenía otro concepto de, pues, el del ciclismo y, mira, gracias a él he descubierto este y lo estoy disfrutando al máximo, la verdad. De ahí me vino a apuntarme a la 312. Hola, hola, Pepe. Oye, la verdad es que... Mira, te agradezco las palabras que tienes sobre mí. Mira, fue... De las mejores cosas que te da el ciclismo es conocer a gente. Y gente con la que, bueno, haces muy buenas migas y, bueno, tú eres de esas personas que he tenido la suerte de poder coincidir y la que tengo hoy en día de poder compartir muchas cosas y espero que sigamos, ¿no? Mira, fue todo casual, ¿no? Hicimos una marcha especial, una ruta especial que hace, pues, el comando, se llama la quebrantahuevos, que hace un poquito... Y dice, no, va a venir un amigo de allí, de Uthiel y tal. Y hablando, pues, a mí me hacía ilusión hacer la marmote de los Alpes porque era la que me faltaba para completar las tres grandes, ¿no? Como es la maratona, la quebrantahuesos y la marmono. Lo que pasa es que siempre era a principios de julio, o siempre es a principios de julio, y a mí en esas fechas, pues, me viene muy mal. Y, claro, debido a la pandemia la trasladaron a septiembre y ya me empecé a plantear, pues, el hecho de ir para poder hacerla. Pero, claro, ir solo, pues, apetece más ir en compañía. Y, mira, surgió lo de Pepe, lo fuimos hablando y, nada, para allá que nos vamos. Lo que pasa es que si tú te vas una semana alpes, bueno, una base de allí, aprovechas el viaje. O sea, tú en la marcha no la vas a ganar. Y, bueno, llegamos allí. El primer día, pues, nada, subimos a Bot. Empezamos, pues, Pepe ahí, ¿no? Que, bueno, empezó a haber puertos, a descubrir la zona que era espectacular, a subir a un ritmo tranquilo, pero a disfrutar de la zona de los puertos. Y, nada, hicimos la marmota, a la que nos queda un recuerdo espectacular, e incluso anécdotas. Yo aproveché para grabar los puertos para el canal que tenemos. Que, Pepe, claro, hubo... Hay una anécdota muy curiosa porque cuando empiezo a grabar en el Galivier, desde Valoire, el habituallamiento estaba unos 3 o 4 kilómetros después de Valoire. Y, claro, yo por no parar la grabación, no paré en el habituallamiento. Y yo estaba, claro, necesitaba habituallarme porque los habituallamientos de allí, el que había en el Telegrafo, era solo líquido. Y yo notaba que me necesitaba azúcar. Y le dije a Pepe, Pepe, ¿me puedes tener un vaso de Coca-Cola? Y Pepe me trajo un vaso de Coca-Cola, ¿sabes? Un vasito, así con la bici, y me lo bebía en marcha. O sea... Eso estará en el vídeo, Miguel Ángel. Eso está en el vídeo. Eso estará en el vídeo. En 360 grados, tú puedes ver cómo Pepe viene con el vaso de Coca-Cola en la bici y yo... Y la verdad es que ahí iba bastante... Decía va a comer, ¿no? Bastante fundido subiendo, que me costó mucho. Y en los tres, por ejemplo, Pepe me iba esperando, que se ve en el vídeo como va más suelto, va más fácil. Y en los tres últimos kilómetros, tiraba para adelante para coronar y le dije, oye, corona, espérame, y busca una botella de Coca-Cola como sea, ¿no? Y nada, coronamos y allí estaba él, que ya vivimos mejor, ya nos comimos, ya repusimos y nos tiramos para abajo ya para subir al PDV, que también lo grabamos juntos. La grabación está hasta juntos. Entramos en Meta juntos y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Y luego al día siguiente, pues vaya, ya estamos allí, pues subimos otros puertos de otra zona por allí. Muy bien. Y luego a la vuelta, pues paramos para subir en Mont Ventoux y grabarlo también. O sea que aprovechamos muy bien el viaje. Hubo algún compañero, algún compañero que se acabó arrepintiendo de no haber venido. Sí. Y luego también tengo que decir una cosa, da gusto viajar con Pepe. Porque bueno, yo creo que si va a Masterchef, se lo llevan de gorra porque es... El perfecto hacedor de pasta para ciclistas, ¿no? No, Pepe, muy apañón la cocina, hay que reconocerlo mucho. Y bueno, muy bien. Ya te digo, para mí es una experiencia muy grata y nos quedó pues esto. Y bueno, mucha suerte y la 312, pues que nos vaya contando cómo le surge la idea, con quién fue, cómo la preparó y todo esto. Que tiene anécdotas, tiene anécdotas. Vale, entonces, decides ya una vez te has metido en el mundo de la larga distancia, ves que existe la 312, que no sé si será posiblemente de las marchas por España la más larga, quitando brevets y cosas de estas. Sí, sí, yo creo que sí. Que de tanta larga distancia no hay, creo. Yo creo que la larga del soplado es más. La larga del soplado. Creo que la larga del soplado, creo, más de 300, creo. Yo lo desconozco eso. Que también será dura. Vale, entonces, te apuntas a la 312 y empieza, bueno, tú ya eres un tío muy hábil sobre la bici, digamos, para hacer kilómetros. Ya estás muy hecho, o sea, que tampoco te parecía una cosa tremendísima, entiendo, porque ¿cuántos metros de desnivel tiene? 5.000. ¿La de Mallorca? ¿Tiene 5.000? Sí, La 312, sí. La 312, sí. Pero, bueno, a ver, preparado. Como no paras de entrenar al final, pues físicamente estás bien. También hace mucha falta estar preparado psicológicamente, porque en marchas tan largas tienes momentos de bajones que tienes que saber superarlos y si no estás preparado físicamente, pues igual es complicado. ¿Vale? Entonces, bueno, me surge la idea de irme para allá con un amigo también, que es de aquí también, de Uriel. Y también fíjate en lo que son las cosas, faltando 15 o 20 días, se cae en una rotonda y se hace daño en las costillas y de pocas me toca irme solo también. O sea, que fíjate. Pero bueno, afortunadamente se pudo recuperar a tiempo y fuimos nosotros para allá, para la Mallorca. ¿Y cómo se gestiona el viaje a Mallorca llevando la bici? Porque entiendo que no la alquilaste allí. ¿Irías en avión, barco? ¿Cómo fuiste? Vale, yo fui en barco. Además, está muy bien. Me llevé mi coche, ¿vale? Porque sale más económico llevarte tu coche, tu propio coche, además de cómodo, porque llevas las maletas dentro, las bicis dentro y sale más económico que alquilar un coche allí. ¿Vale? Lo doy como consejo para alguien que lo pueda escuchar. Porque ¿cuánto vale? Porque ¿cuánto vale? A ver, el coche allí nos salía como a unos 70, 80 euros el día. ¿Vale? Aparte que le tienes que pagar una fianza, tienes que echar el gasoil y bueno, estas cosas. Entonces, aparte también de que fuera un coche que entrara todas las maletas nuestras, las dos bicicletas, y tal. El mío es una Picasso, pero la Picasso es una caña. Es que he entrado de hecho a la Marmott nos fuimos con la Picasso también los dos. Con las bicis dentro, ¿eh? No llevo sin llevar el portabici ni nada. Entonces, bueno, 215 euros nos salió llevarnos el coche. ¿Y eso te vale el coche o vosotros dos también? No, no. Eso es solo el coche. ¿Vale? Que claro, te da la comodidad también porque tú cuando llegas a Palma de Mallorca te tienes que ir a Playa de Muro, que son 50 kilómetros. ¿Qué está donde? Es donde se hace la marcha. ¿Tú llegas a dónde llegas? Tú llegas a Palma. Sí, ¿desde dónde? ¿Desde Valencia? Nosotros salimos desde Edenia. Desde Edenia te cuesta dos horas menos. Vale. ¿Y llegas a Palma? Vale, vale. Sí, en cinco horas. Cuesta unas cinco horas. Haces escala en Ibiza. ¿Por el día o por la noche? Pues salimos a las cinco de la tarde y llegamos a las diez de la noche. Es muy cómodo llevar tu propio coche, sales ya del ferry subido en tu coche y coges marcha hacia Playa. Mucho más cómodo que llegar allí, buscar el coche de casa alquilado, carga todo, que el coche sea grande y te quepa, aparte que es más caro. Desde luego, por lo que estás diciendo, en 215 euros, si hubierais ido en avión, vamos, ni pensarlo. Eso era mucho... Bueno, porque aparte, ¿cuánto pagabais cada uno en el barco? Mira, yo es que el viaje lo... En noviembre yo enseguida me busqué todo. Nos salió todo, estuvimos cuatro noches con media pensión, con el coche y todo y no salió, pues no llegó a 400 euros. Pero claro, ahí incluyes ya todo, viaje, alojamiento, todo. Sí, sí, todo, 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 a ver, no era media pensión, perdona, era un apartamento, pero compramos comida que creo que nos gastamos 25 euros cada uno en comida para comprar pasta y luego el día la marcha comes allí. También aprovechamos para hacer ruta los otros días que pues comes en algún bar y tal. Entonces, pues el gasto pues te pueden suponer 500 euros, cinco días que estuvimos nosotros, cuatro noches. ¿Te interesa ir varios días para luego aprovechar como hicisteis en los Alpes algún puerto o alguna zona en la que no se reconozca, que no se vaya por la 312 o no? Ya. Por supuesto que sí. ¿Para qué pregunto? Es que, vamos, mira, el día después de la 312 pues nos fuimos a Formentor y a Sacalobra que son sitios que pasas por al lado pero no entras, ¿vale? Sacalobra es una cala, Formentor pues también es un faro, es un cabo que hay allí que pasas por al lado, pasas por la carretera al lado pero no te metes por esas carreteras que te llevan hasta el cabo o hasta Sacalobra. y bueno, de aquí ya digo, el que vaya que no deje de hacer ni Formentor ni Sacalobra porque es que va a venir enamorado. Sacalobra es un sitio internacionalmente conocido porque ahí hay muchos youtubers famosos que utilizan ese puerto para hacer pruebas, para hacer cosas, además súper espectacular ahí, ¿no? La subida desde abajo. sí, es un puerto curioso porque tienes que bajarlo primero que te lleva a un torrente precioso que está lleno de turistas evidentemente y luego la subida es que es espectacular la de Sacalobra. Allí creo que han grabado hasta vídeos de coches, de marcas de coches y estas historias. Tiene un nudo de corbata hay una curva que es un nudo de corbata y es un espectáculo por eso te digo que te recomiendo ir algún día más y ir allí. Pero has dicho que había muchos turistas ¿en qué época es esta marcha? Pues mira, la hicimos el 30 de abril. ¿Y ahí en esa época está lleno de turismo? Sí, bueno, también coincidió que era la Mallorca 312 entonces me imagino son 8.000 participantes. Ostras, me imagino sí, sí, sí. Me imagino que también pues había más turismo también porque coincidió con la marcha, claro. ¿Y el eso de Sacalobra ¿qué serán esos? ¿8 kilómetros de subida? ¿O cuánto es? Exactamente creo son 10. Pero bueno, Miguel Ángel nos puede corregir que él creo que... Seguro. Seguro que ha hecho un Everest y allí o algo, ¿no Miguel Ángel? No, no creo que tanto. No, no, tengo la suerte de haber subido Sacalobra, solo una vez, espero volver y sobre todo y evidentemente tiene que estar en nuestro canal de YouTube, lo tengo que grabar y es un puerto precioso y espectacular. Bajas primero a la cala y luego subes y bueno, es que... son de esas subidas que no quieres que se acaben nunca. Estás subiendo, tienes ganas de terminarlo para decir que no he subido pero que no quieres que se acabe. Sí, que no tiene porcentajes duros salvajes además, es más o menos 7, 6, 5, 8... Igual te encuentras alguna al 10 pero brevemente, no es un puerto duro, es bonito, es muy bonito. Y el otro que has dicho... Es de esos puertos que tienes que subir para disfrutarlo, no subir para ir a hacer tiempo, no, 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 no. Tienes que ir saboreándolo en cada curva, cada metro, cada vista que te da hacia el mar. Es que cada vez que subes contra más alto es que es más bonito, o sea, estarías haciendo fotos durante todo. Además tiene diferentes zonas, el nudo de corbata que dice Pepe, pasas entre rocas por los lados en algún punto muy espectacular. Sí, sí, sí. Tiene ese... Y el otro que has dicho, el de Cabo Formentor, ¿qué es? ¿Otro puerto o solo es un desvío? No, no. Es puerto, de hecho, hasta tiene un mirador que puede subir hasta arriba también, pero también tienes que bajar, tienes zonas de descenso, tienes zonas de subida y, claro, te lleva entre acantilados, viendo el mar, las rocas, una carretera preciosa entre cabras, bosque, es una maravilla. Y luego al volver, pues puedes desviarte a mano izquierda y subes, creo que son un kilómetro y medio o dos hasta el mirador que hay arriba. Sí, eso se llama satalaya. 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 Es una pasada. Que también tiene unas vistas espectaculares, entiendo. Es espectacular. Es que es espectacular. Esos dos, espectaculares. Vale. Esto es aparte de la 312 que hiciste después para complementar un poco los días, ¿no? no sé si preguntarte más cosas extra, pero primero, José, ¿qué tienes en mente? Nada, estaba cotillando el perfil de la carrera y veo que, bueno, que están todas esas cantidad de metros de desnivel que has contado que tienes, están bastante apiñados en 150 kilómetros, ¿verdad? Exactamente. Tiene un poquillo de truco, entre comillas, de que digamos que, en fin, que le podían haber sobrado un montón de kilómetros a esta carrera, a lo mejor, ¿no? A ver, es que la historia de la, ¿por qué es 312? Ahí quería saber yo por qué existe este número, sí. A ver, es 312 porque es el perímetro de la isla. Ah, muy bien. Entonces, el recorrido original hacía todo el perímetro de la isla. Evidentemente, todo lo, prácticamente toda la montaña está en la Sierra Tramuntana que se hace entera y luego, pues, ibas bordeando todo lo que es la costa. Lo que pasa que, desde hace unos años, se modificó el recorrido porque se pasaba por zonas muy turísticas y había, había problemas, ¿no? Entonces, han corregido, mantenido los 312, han corregido lo que es el recorrido, pero la Sierra Tramuntana yo creo que tanto en la media y en la larga es que prácticamente se hace entera. Sí, sí. Está todo condensado, está condensado ahí. Se hace entera. A ver, cambiaba el recorrido porque la marcha es con el tráfico cortado. Eso es otro espectáculo. El poder ir por esas carreteras, esas bajadas, disfrutando y sabiendo que no te viene ningún coche en contra, pues es una maravilla. Entonces, claro, abarcaba todo el perímetro de la isla. Buah, que es un caos. Con el tráfico cortado. Claro, era un caos. Por lo visto, era un caos y lo han tenido que reducir y llevarlo por otro lado porque es que cortaban toda la isla. Buah, pero es una pena, es una pena grandísima. Para el ciclista, sí, pero para el que vive allí o va de turismo, pues es difícil ese fin de semana. ¿Tú habéis llegado a hacer la que daba la vuelta? No, la que daba la vuelta larga. Miguel Ángel, tú no la has hecho, ¿no? La antigua. No, no, a ver, yo la tengo en mente. Es más, nos gustaría, ya Pepe, como nos lo está vendiendo, es que vamos, tenemos que ir el año que viene. Hay que ir a hacerla y no solo hacerla, sino a pasar unos poquitos días más para poder ver con más calma esa sierra de Tramontana, que es muy bonita, con puertos espectaculares y es un objetivo que, bueno, con Pepe y nuestro amigo Marce, pues tenemos idea de ir el año que viene. A ver si cuadramos las cosas y podemos. Podemos, repetiremos. Vale, sobre la 312, ¿cómo es? Es una, porque por lo que has dicho, 8.000 participantes, esto, ¿qué es la sensación de una especie de quebrantahuesos? El montaje, dorsal y todo eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viste? No, fíjate que es prácticamente la misma cantidad de gente, pero no lo veo tan masificado, ni veo ese, no sé, por ejemplo, en la QH veo que va toda la gente a hacer tiempo, a ver quién hace menos de 7 horas para coger cajón, para... Y aquí es distinto, ¿eh? Yo creo que aquí la gente sale más a voy a ver si la acabo, que con eso ya está bien, porque es verdad, yo he ido a quebrantahuesos y he salido con una idea de que tengo que hacer menos de 7 horas y media y he ido a la Mallorca a 312 y le he dicho, bien, tranquilo, que son muchas horas, muchos kilómetros y tengo que controlarme. Entonces, sí que lo veo un poco distinto. Pero se sale todos a la vez. Sí, te ponen en distintas calles, van soltando primero a los de la corta, ¿vale? Salen primero los de 167, después van soltando y luego ya salimos juntos los de la 225 y los de la 315. Pero primero sacan a los de la corta distancia, sí. Y bueno, como decía José, sí que está todo concentrado prácticamente en los 150 primeros kilómetros, que son preciosos. Es una maravilla ir, es una pena que no puedas ir parando porque a cada dos kilómetros estarías haciéndote fotos, porque es una maravilla, es precioso. Sí que la 312 en la parte final también hay un tramo bastante duro en la 20 kilómetros, pero bueno, tengo que contar aquí mi anécdota porque pasó una cosa curiosa. Hicimos la marcha, la verdad es que iba muy bien, iba todo perfecto. y pasamos el cruce de los 167, ahí ya desvían los de 167 y a los de 225 y 312 y luego supuestamente vendría el desvío a la 312 y los de 225 pues se iban por otro lado. Pero no sé qué pasó ahí, si no lo vimos o no está bien indicado porque fuimos bastante gente. No lo quisiste ver, Pepe, reconocelo. No sé, te aseguro que cuando llegué casi a meta con 225 kilómetros y pregunté dónde está el desvío a la 312 y me dijeron 11 kilómetros allá detrás, la cara que se me puso, la rabia que me dio porque no pude hacerla entera. De hecho, claro, ya con el cabreo en vez de volver hacia atrás para volver a coger el desvío que me hubieran salido 22 kilómetros más, pues tiré por una carretera por donde me pareció para hacer y digo, pues bueno, ya que estoy aquí pues voy a hacer los 300 kilómetros ya que he venido. Pero bueno, llegamos, tiré por una carretera y mira, pues a los 25 kilómetros dije, mira, esto es tontería, me di la vuelta y llegué a meta con 270 kilómetros me contabilizó para la de 2,25 y bueno, al final no pude completarla por eso. Bueno, te quedó la espinita de volver entonces o qué? Claro, claro, voy a volver. Además que me gustó porque estaba todo muy bien organizado. Eso te iba a preguntar, la organización, qué tal, los habituallamientos? Espectacular y los habituallamientos espectaculares, o sea, todo muy bien, todo, bueno, comida, bebida, barritas, geles, dulces, salado, fruta, una maravilla. Pero esto es una organización privada o es un club de allí, quién lo organiza? Pues a ver, realmente no lo sé, pero sí que presentaron allí al chico que empezó a hacerlo, por lo visto es de una peña y bueno, pues lo empezó a hacer, estuvo ahí explicando un poco que dice que no pensaba que luego iba a funcionar como está funcionando, muy bien, entonces me imagino que sería pues una peña de alguien que se le ocurrió y no quiero que sea ninguna empresa. ¿Y vas con gente todo el rato o estás aislado? No, no, todo el rato. Ya se sepan los de 167, claro, nosotros evidentemente pues fuimos con los de 225, pero ahí vas mezclado con los de la 312 y en ese punto que no vimos pues ahí se desvían los de 312 pero siempre, siempre, siempre lleva gente, siempre. ¿Y ahí en Mallorca que es un sitio donde hay tantísimo turismo extranjero, ¿había más extranjeros de la media en la marcha? Pues yo pienso que sí, que lo que más hay es extranjeros. ¿No te animaste a practicar inglés con alguien, Pepe, ahí? Pues no, practiqué, les decía hello y poco más, pero hi, hello poco más. Una cosa, te puedes encontrar más españoles subiendo el turmalé cuando vas que cuando vas a Mallorca. Es la realidad. Es increíble. Sí, además los participantes la mayoría, chicas muchísimas, gente extranjera de ingleses, de todo tipo de nacionalidades había allí. Y hay algún famoso como reclamo en plan que la vaya a hacer o no? Pues mira, este año la hizo Indurain, la hizo Contador, Beloki y el que está con Contador es Iván Basso. Sí. Pues Iván Basso también estuvo. Ahí son Kelly, Kelly, sí, sí. ¿Sink Kelly? ¿El mítico Sink Kelly estaba? Sí, También estaba. Ahí hay unas cuantas grandes. Bueno, y Lorente es un máximo aficionado de Sink Kelly además. Sí, 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 pues también estuvo. A menudo, menudo el irlandés Kelly. Para hablar de él, de su palmarés, bueno, horas, horas una detrás de otra. Oye, y os dan un mallot en la... ¿Qué incluye la cesta? Bueno, la cesta además es muy chula porque es un... es una bolsa de estas de habituallamiento que dan a los ciclistas en las que hay en el tour y en todos estos sitios, ¿vale? Esas que se cuelgan ahí al cuello y van cogiendo comida, pues es una... es una bolsa de esas. Y te incluyen gel, te incluyen barrita, un mallot de la marcha, que está... está muy chulo. Y, bueno, pues algo de publicidad, ¿sabes? De las marcas que patrocinan y tal. ¿Y hay problemas para apuntarse en general? ¿Es un poco por sorteo o no? Normalmente no. Pues no, no es por sorteo. Sí que es verdad, yo me apunté pronto porque me dijeron que volaban enseguida. No tuve problema, me apunté de sobra, pero sí que es verdad que ya en dos o tres meses antes ya no había inscripciones. Uy, y el tema del alojamiento allí, ¿tuviste problemas para encontrarlo porque esté muy saturado Mallorca en esa época o no? En general no te costó. No, porque es lo que te digo, yo en noviembre ya hice todo, toda la reserva. Entonces estuve en un hotel que estaba a cien metros de la salida y no tuve ningún tipo de problema, me costó bastante más barato que cuando ya se acercaba la fecha. O sea, si alguien lleva idea de hacerlo, que se lo coja antes porque se nota. Pues si sí que hiciste la comparación, estuviste mirando y viste que los precios se estaban multiplicando. Claro, porque cuando pasó esto de mi amigo que se estampó en una rotonda y hubo la posibilidad de que no viniera, entonces yo busqué para, hablé con gente para ver si podrían venir ellos y tenía que retirar toda esa reserva con el nombre de mi amigo y cambiarla al nuevo que viniera y cambiaba en todos los precios, incluso los del ferry. O sea, ya había subido todo, ¿sabes? Entonces, pues es interesante hacerlo antes. Si tú llevas idea, ya te has inscrito y tal, pues contante mejor. El ferry no te acordarás cuánto había subido para ver la diferencia aproximada. Bueno. Eso es demasiado, ¿no? No, no me acuerdo de eso. Oye, y otra curiosidad que me llama es como hiciste etapas después por allí que ya no estaba el tráfico cortado, ¿era problemático los coches allí? A ver, problemático no, es pues como en cualquier sitio costero de por aquí que pues hay bastante afluencia. Pero es verdad que, bueno, pues están acostumbrados a que haya ciclistas y problemas no tenemos ninguno. Ninguno. De hecho, bastante respeto y vamos, sí que se notaba pues eso, que había más afluencia. Es una zona costera, la zona de Tramuntana es muy bonito y va mucha gente. Y como gran chef que eres tú, hiciste, probaste alguna comida típica de la zona? A ver, hombre, me traje enseimadas de chocolate y de crema y una pasada. ¿Sí? Es así. Bueno, buenísimas, buenísimas, no duraron nada. Sí, además fuimos a comprarlas a Zapobla que era justo donde estaba el cruce que nos pasamos. Dijiste, quiero verlo, quiero verlo. Yo quiero ir allí a ver dónde estaba ese cruce. Sí, sí. Y fuimos allí y probamos y probamos eso y es una maravilla. Hay que traérselas. No tienes problema en traértelas luego en tu coche sin problema. Muy bien. No, la verdad es que no sé hasta qué punto se podrá organizar a última hora pero el plan que dices con tu propio coche, con bicis, parece muy excelente. Sí, es lo mejor, es lo que yo recomiendo. Bueno, te has quedado con un grandísimo sabor de boca de la Mallorca 312. Entiendo que la vas a volver a hacer. No sé si el año que viene ya directamente o vas a esperar un poco. No, si puedo al año que viene. De hecho, la idea es viajar con Miguel Ángel y Marce y pues si puedo y todo cuadra al año que viene pues por supuesto. Porque es que a pesar de que me pasé y no pude, es tan bonita, me gustó tanto el ambiente que hay allí y todo lo que tiene, el encanto que tiene esa marcha que es que vine enamorado de Mallorca y más cuando al día siguiente descubrí Formentor y Sacalobra y dije, bueno, yo aquí vuelvo. Tengo que volver. Y la más corta de todas era 150 me ha parecido por ahí. 167. ¿Y esa incluye toda la zona espectacular? Sí, sí, sí. Entra las tres coge la Tramontana. Lo que pasa es que la otra enseguida que acabas la Tramontana ya te llevan otra vez a Playa de Mundo. Pero sí, las tres. Que digamos esto es la zona superior de la isla cuando la vemos a la izquierda. sí, sí, sí. La zona norte, sí, toda la zona norte de Parma, sí. Bueno, pues nada, la verdad es que a mí también, igual que a Miguel Ángel, no sé a José, pero sí que me ha llamado la curiosidad, ¿eh? Yo conozco toda esa zona también y me parece espectacular y subir, sacar obra con la bici tiene que ser una pasada. Te va a contratar la Consellería de Turismo de Mallorca y vamos, y el club organizador y te va a regalar algún dorsal o algo, vamos, porque lo has vendido que bueno. Es que merece la pena, es una de las marchas que merece la pena ir. Te puedes apuntar a la que tú quieras, pero si no quieres hacerte 112, 225, si no 127, pero es que merece la pena ir. De hecho, por eso le llaman la Isla Bonita, porque es que es preciosa, no sabemos lo que tenemos en España y la verdad es que merece mucho la pena ir a Mallorca. Ya no te digo a la marcha si no quieres hacerla, sino coger tú tu coche, irte allí y decir, mira, me voy a pegar cuatro días por la Sierra Tramontana y vuelves loco, vuelves loco de lo bonito que es. Lo recomiendo al 100%, sí. Bueno, pues aquí vamos a dejar entonces la historia con la 312, aunque tenemos otra historia contigo, Pepe, que ahora en breve la veremos. Hasta entre unos minutos. automovilista, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación. Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV. Ya comentábamos hace unos minutos que teníamos más temas con Pepe y este ya es para para coger y sentarse aquí y ver cómo otros lo hacen mientras José Lorente y yo les vemos y los otros que suban y bajen, ¿no? Ya supongo que el que nos oiga sabrá de qué estamos hablando. Pepe, tú eres de Utiel que es un pueblo de aquí de Valencia y yo no sé si es por ahí donde es famoso porque, bueno, Pablo Motos es de por esa zona, ¿no? De Utiel o de Requena o de algún sitio de eso, no sé de dónde es exactamente. Sí, sí, es de Requena. Y entonces le sonará a mucha gente de España por lo menos ha oído el nombre seguramente a raíz de eso. Bueno, por los vinos sobre todo porque es lo más famoso que hay por aquí y por la Plana Utiel y bueno, claro, por Pablo Motos Utiel y Requena están a perfecto. Sí, por los vinos a todos nos suena pero no tengo claro hasta qué punto fuera de esta zona también se conozcan los vinos o no. No lo sé. Cómo de famosos eran en Galicia por ejemplo los vinos de Utiel. Últimamente se están moviendo más pero claro, si te mueves por zona de España en casi todas hay zonas de viñedos. Exacto. Pero sí, bueno, sí que es verdad que aquí están trabajando mucho con ese tema y sí que va haciendo más. Pero bueno, tú como residente de ahí no sé si naciste ahí también o no. Sí. Vale. Nacido en Utiel. Entonces de pura cepa de Utiel. Sí, señor. Oye, un inciso es una gozada rodar con Pepe por allí y te va explicando cómo son los viñedos como tal. O sea, es que es muy... Entiendes de todo eso, Pepe. Bueno, pues al final he tenido que ir a vendimiar y he tenido que hacer trabajos en la viña pues claro, pues sabes que ahora por ejemplo es la época de esporgar y... ¿Qué es esporgar? ¿Qué es esporgar? Esporgar es quitarle cuando ya van haciendo la hoja, ¿vale? La cepa se va llenando de hoja, entonces es limpiarle las hojas centrales, digamos, de cada de cada sarmiento para que cuando ya sea la época de vendimia pues se vaya viendo... Para que esté más limpio y no cueste y no cueste recoger tanto. Vale. Exacto. Vale, vale. Y eso se llama esporgar. Sí, está esporgar... ¿Pero eso es una palabra valenciana o no? No. No tengo ni idea. Aquí en Utiel sí se dice esporgar. Vale, vale. Bueno, pues el caso es que has decidido ser el primero de Utiel en hacer un Everest y estando... Teniendo de amigo a granero que se va a esperar. No te queda más remedio que hacer uno, ¿no? No lo hice con esa intención de ser el primero porque de verdad es lo que menos me importa. Lo hice pues porque a raíz de conocer a este hombre pues se planteó la idea de... Me planteé la idea de hacer un Everest y bueno, pues qué mejor forma que hacerlo en mi pueblo y en el puerto de mi pueblo que es el Negrete. ¿Cómo el puerto? ¿O solo hay uno en tu pueblo? ¿O que salga de allí? ¿O sale de ahí? Sí, sí, claro, es que está a siete kilómetros de mi casa. ¿El inicio del puerto? Si me permitís un inciso, Pepe ya llevaba idea de hacer un Everest y ya se lo había comentado un amigo de Utiel de hacerlo este verano. Pero no había concretado con él fechas ni nada. Entonces, yo, sabiendo que Pepe había preparado la Mallorca 312 que había trabajado el fondo y que estábamos en la época del año que alargan los días pero sin exceso excesivo calor era el momento él estaba en el momento ideal para hacerlo. Y bueno, Pepe tuvo el detalle de ir a hablar con esta persona que se lo había propuesto antes para decirle oye, mira, voy a hacer esto espero que tal y bueno, esa es la intrahistoria que hay de antes de surgir de hacer el Everest que luego ha continuado un poquito y nada, Pero esa otra persona se lo tomó bien ahí ya metiendo el dedo en la llaga Sí, 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 sí Sí, no, no, no hubo problema No hubo problema Vale, habíamos dicho que el puerto del Negrete estaba a 8 kilómetros de tu casa ¿el inicio del puerto o arriba a la cima? No, no, el inicio el inicio del puerto está a 7 kilómetros Vale Es el puerto que hay por esta vertiente porque sí que es verdad que hay otro que es el de las noveras que también lo puedes coger por la vertiente de Requena o por la vertiente de U10 Pero bueno, en este caso pues si a 7 kilómetros de casa tenemos Bueno, para el que no lo sepa vamos a recordar que hacer un Everesting es subir un puerto o cierto desnivel el número necesario de veces hasta alcanzar el desnivel acumulado del Everest Por eso se le llama Everesting Entonces en el puerto del Negrete que es el que utilizaste tú ¿Cómo es ese puerto? Bueno Exacto Hay que alcanzar los 8.848 metros de desnivel que tiene el Everest El puerto tiene 5,2 kilómetros y te marca 306 de desnivel ¿Vale? Tienes que calcular pues eso a 306 las veces que tienes que subirlo para alcanzar esos metros Bueno con la curiosidad de que a mí mi Garmin nunca me da 306 ni 305 ni 300 siempre me ha dado bueno en este caso me daba 290 292 294 296 por ahí me daba entonces evidentemente tuve que subir alguna vez más Es mucha diferencia de 15 metros por subida es mucha diferencia ¿no? Pues sí de hecho creo que era una vez o una vez y media más lo que tuve que subir debido a esa diferencia ¿Pero tienes rampones? ¿El puerto tiene rampones? ¿O no? No No, no, no No te va a pasar de un 8 creo que lo hace en la S lo demás está al 5 al 6 al 7 al 4 no tiene grandes rampones ¿Y la carretera es buena? ¿Baches? ¿O cómo? La carretera está asfaltada de hace año y medio o sea está espectacular ¿Sombra? Es una maravilla ¿Sol? Sombras también mucho agitado en el último kilómetro todo lo demás la verdad es que tuvimos muchos ratos de sombras está muy bien y hizo calor que ojo estuvimos en 33 grados durante bastante rato ¿Esto lo habéis hecho a finales de mayo? Esto lo hicimos el 21 de mayo 21 de mayo vale 21 de mayo y esa carretera está muy transitada digo porque igual es problemático en estos casos de Berestin no a ver lo que más transitado está es los 7 kilómetros de antes de llegar al puerto es lo que más transitado está porque es una carretera que une con Benajéver vale y también hay una urbanización en la Casa Medina que vive gente entonces ese tramo sí que está más transitado pero el tramo de los 5 kilómetros pues arriba en la ermita está el santuario del remedio del bien de la Virgen del Remedio y hay allí pues una zona turística que bueno va yendo gente pero pero no no mucha no nos cruzamos muchos coches de hecho estuvimos también mucho tiempo empezamos a las 12 de la noche entonces pues imagínate de 12 de la noche a 10 de la mañana pues nadie prácticamente nadie alguno iba por ahí pero pero ¿qué día de la semana lo decidisteis hacer? empezamos viernes a las 12 de la noche que bueno ya era sábado vale 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 y bueno ¿qué te pareció la experiencia? pues bueno ahora ya que la tengo hecha pues la verdad que estoy súper orgulloso estoy muy contento de haberla hecho y durante a ver me encontré bien en todo momento físicamente me encontré bastante bien fuimos comiendo muy bien fuimos lo teníamos programado en sobre todo las horas de la noche y tal hacer cuatro ascensiones al bajar pues descansábamos un poco nada diez minutillos para comer algo hidratarnos así que es verdad que conforme pasó el día y hacía más calor pues los botellines de agua se calentaban entonces había veces que en dos ascensiones teníamos que parar a llenar porque la guardía imagínate 33 grados que había rato que no nos corría al aire pues aquello se calentaba y es verdad que tuve pues mira tuve dos bajones el primero fue amaneciendo que me entró así como sueño porque claro el viernes estás trabajando todo el día dormí de siete a nueve de la tarde claro que tú no estabas tumbado tú no estabas tumbado estuviste el viernes todo el día toda la semana trabajando estuve toda la semana y acabé a las tres de la tarde me fui a prepararme cosas y me pude meter en la cama a las siete de la tarde y dormí hasta las nueve ya me levanté a cenar tal y cual y para arriba entonces claro a las siete pues me entró un sueño ascendiendo me acuerdo que era la ascensión doce y digo madre mía que sueño pero bueno eran las seis y media de la mañana las siete que cuando hice el descenso como y hace fresco aunque por el día hace mucho calor por la noche se nota ¿sabes? entonces me espabilé y me volví a recuperar y bastante bien ya toda esa era la doce hasta la ascensión veintidós que ahí ahí noté el bajón psicológico de decir madre mía la que me está cayendo me quedan nueve ascensiones que es una barbaridad de metros a un dos mil y pico metros de ascensión y me acuerdo que Miguel decía no me hablas y le dije ¿no le arreaste una colleja en ese momento? no, 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 no yo le dije déjame que pase este momento digo que pasaré y es verdad quedaban nueve ascensiones y a la que ya quedaban seis empecé a recuperar pero ese momento esas tres ascensiones si físicamente no estás bien preparado cuando te pego un bajón así mental es fácil de que de que digas a tomar por saco todo y digas que hago yo aquí pero esto que barbaridad pero bueno me recuperé mentalmente aparte ya empezó a hacerse el ar cinco cinco y media que empezó a bajar la temperatura y ya ya parece que llevas una marcha atrás cinco ascensiones cuatro otra vez me vine otra vez me espablé otra vez y acabé muy bien Pepe vamos a ponernos vamos a ponernos en que vamos a repetir experiencia que quieres hacer otro no sé si te las planteas si las he hecho no creo que no todavía está planteado vale vista esta experiencia en lo bueno y en lo malo en cuanto al relieve del trazado qué crees que podías mejorar para la próxima es decir cuesta más largas con más desnivel para acabar antes para estas cosas que te da la experiencia una vez te has puesto a ello que seguro que no te habías planteado porque seguramente tu ilusión era como bien has dicho hacerlo en tu casa pero ahora que ya lo has hecho en tu casa y ya puedes salir por ahí qué crees que se acoplaría mejor a tus circunstancias según la experiencia que has tenido en este en este Everesting vale en lo bueno y en lo malo en lo bueno y en lo malo sí vale mira me plantearía sobre todo sí que lo haría con un puerto que no tuviera tantas ascensiones vale porque es verdad que es lo que te va mermando y es lo que te va machacando y es lo que se te va haciendo difícil entonces si fuera un puerto tampoco con rampas excesivamente duras de 11 12 pero sí más constante que se vaya manteniendo en 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 y que te haga pues en vez de 31 ascensiones como tú hay que hacer pues unas cuantas unas cuantas menos sí que sí que vendría bien o sea lo haría así lo haría buscaría un puerto que me hiciera aunque me costara más la subida de la bajada pero pero subirlo menos veces eso eso es lo que me voy a plantear para el siguiente eso mejorando la parte psicológica entiendo ¿no? sí por por ese bajón que dices que tuviste claro claro me vino ese bajón de decir pero eso fue por las repeticiones de todo rato todo rato eso es como cuando estás corriendo en un circuito cerrado muchas vueltas claro y hay un momento que dices exacto es que tú imagínate haces unos 320 kilómetros salieron y los haces en 5 kilómetros estás para arriba para abajo para arriba para abajo ¿vale? y claro luego te están pegando 33 grados tiras a beber agua y está que parece un caldo de fideos dices no me planteé nunca en abandonar nunca pero sí decir pero esto se me está haciendo esto es mejor en otra época quizás sí pero claro es que no era mala época porque lo que pasa es que coincidieron el frío por la noche igual sería un problema en otra época claro exacto es que si lo haces antes la ropa el cargado de ropa en el puerto claro se hace se hace complicado pero bueno nada para la próxima buscaremos un puerto que nos haga hacer subir menos yo a Pepe le veo con ánimo de hacer una cosa en plan en la marmolada ahí en Italia me hablas sí en un bicharraco de esos bueno tampoco eso tampoco tanto con uno un poquillo más mediano mejor eso sería muy extremo Miguel Ángel eso sería muy extremo en la marmolada por ejemplo sí demasiado sí demasiado a ver yo hace bueno hace unas semanas también hice uno en Segar en Valencia aquí solo fueron 12 repeticiones porque en cada ascensión ascendías evidentemente más desnivel y pude comparar con bastante cercanía lo que son las sensaciones entre uno que subes 12 veces y en otro que haces 31 la diferencia principal pues mira Segar es un puerto físicamente más exigente tiene más rampas es más duro el Negrete no es un puerto más llevadero tipo Oronet para que entendáis pero psicológicamente a mí mentalmente se me hizo más duro el Negrete por la cantidad de repeticiones que aunque las sumas más rápido sigues cuando llegas a 20 aún piensas que te faltan 11 ¿sabes? sumas más rápido las repeticiones pero te quedan más yo creo que lo ideal rondaría entre las 16 a lo mejor y 20 repeticiones como mucho puertos muy largos tampoco porque si con que tardas dos horas en subir y bajar bueno aquí al ser puerto más cortito pues como ha dicho Pepe empezamos haciendo repeticiones de cuatro que era sobre dos horas y cuarto aproximadamente y bueno luego variamos a dos porque hacía mucho calor y psicológicamente querías parar el coche para refrescarte rehidratarte y seguir para arriba y o sea al ver más repeticiones puedes jugar con eso pero si el puerto es muy largo cuando tiras a empezar ya sabes que vas a tardar mucho en volver a bajar y llegar al punto de avituallamiento pero que ya le digo yo también tuve mi momento de bajón en todos los Everestings todos tenemos momentos de bajón eso forma parte del reto no solo es un reto físico sino un reto también mental muy mental que hay que saber sobreponerse y superar esos momentos duros que una vez se pasan que se pasan si se tiene paciencia si te has preparado bien luego te hacen más fuerte y yo recuerdo que a Pepe le quería hablar porque cuando estás de bajón porque te vence la fatiga porque te vence el sueño que es normal lo que quieres necesitas es como si la mente se desconectara que te pide un reser un descanso entonces intentas dar conversación para esa persona que activar esa mente hablar de cosas empezar a y yo me acuerdo que a lo mejor le preguntaba multiplicaciones oye 12x12 nada igual no sé cosas así para intentar pensar y activar a mí me pasa a mí cuando tengo un momento de bajón me gusta que me abren para intentar espalilarme un poquito y bueno en las últimas a mí se me ocurrió pues para darle un aliciente una motivación ese plus final pues bueno en las últimas cinco le dije Pepe te quedan cinco piensa en las cinco personas más importantes de tu vida y vas dedicándole cada una de ellas a una de esas personas y evidentemente ahí pues eso siempre es un plus sí esas técnicas te las sabes ya de haber hecho mucha mucha cosa de esta pero algún fallo como decía José algún fallo del que hayas dicho esto hay que corregirlo en la siguiente vez seguro Pepe pues sinceramente creo que fue haberte llevado a Miguel Ángel tal vez o no 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 se lo agradezco porque porque ya te digo que igual si no está él en alguna cojo de la vuelta y me y me marcho además fue mira sí que quiero contar vino muy bien hacerlo allí porque como te he dicho allí hay un hay una organización y allí tenemos a un amigo yo tengo allí a un amigo que vive al lado de donde teníamos el coche se llama Juan José Haya que en todo momento nos bueno en los momentos de calor nos sacó su manguera allí con para refrescarnos de agua fresca nos ofreció su casa todo aparte de que empezó a hacer el Everesting con nosotros a las 12 de la noche con una bicicleta una Specialized antigua con un 3925 y el tío subió 18 veces con nosotros que hizo más de un medio Everesting y se marchó porque tenía las obligaciones de su hija y tal si no estoy seguro que lo que le ha acabado sin porque es bueno es una persona que mentalmente es alpinista y mentalmente es muy fuerte pero es alpinista pero hace bici también porque para hacer eso bueno hace de todo es un deportista hace 3.000 bici correr su pasión es de deporte me acuerdo que se lo comenté digo oye yo se lo dije con ánimo de voy a estar allí si necesito algo y claro se me ofreció pero no es que necesito algo fue muy curioso porque nosotros a las 11 y media ya estábamos allí aparcando los coches y él se nos acercó iba con bañador y chanclas pues mira la bici buena la tenía en el taller he cogido esta que tengo en el rodillo con un 3 va venga os acompañaré en un par y claro nos acompañó llevamos un ritmo muy adecuado fue curioso porque por la noche tardábamos 28 minutos en subir y por el día tardábamos 26 o sea la noche siempre hace que los biorritmos o lo que sea fuera un poquito más despacio de día y evidentemente bajábamos de día bajábamos más rápido que es una bajada que se disfruta entonces él vino con la idea de hacer dos pero vio que se encontraba a gusto que se lo estaba pasando muy bien que el ritmo era muy bueno y el tío se cascó las 18 seguidas 18 seguidas o sea no es que vino descanso y continuó otra no 18 seguidas con un 39-25 yo estaba alucinando en colores o sea digo este tío y porque se tuvo que ir con la familia para hacer unos compromisos pero luego luego él estuvo al final esperándonos con la familia para celebrarlo y todo y bueno evidentemente hubo un momento de calor que esto lo tenemos inmortalizado que tenía allí una manguera que nos dimos unas duchas para refrescarnos espectacular vino muy bien sí 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 tremendo oye por la noche una curiosidad ¿todos lleváis luces o solo uno? todos llevábamos todos sí 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 y luces buenas entiendo que alcancen distancia o algo o qué o un frontal simplemente Juanjo por ejemplo llevaba estas que utiliza él para las acersiones de alpinismo y todo eso que bueno eso alumbra eso parece un foco es un espectáculo sí que es verdad que a lo mejor yo que era el que menos luz potente llevaba yo cuando ellos se alumbraban pues yo la apagaba porque veíamos y así yo iba ahorrando luz por si en algún momento me quedaba sin luz sobre todo para bajar entonces yo en las subidas como Migue y Juanjo llevaban unos focos tan buenos pues yo ahí la apagaba y sí que al bajar sí que la volvía a encender pero era sí porque para subir en las subidas como vas más despacio no necesitas tanta luz con llevar la luz al mínimo ya vas viendo suficiente pero entiendo sí que para bajar tienes que darle más intensidad porque al ir más rápido necesitas ver más pero Miguel Ángel eso lo dices supongo porque sueles hacerlas con luna llena o cosas así lo de que no necesitas luz ¿no? a ver por la noche hace falta luz si es luna llena pues siempre ayuda más lo que pasa que necesitabais luz por narices en este caso por la noche sí claro y ninguna luz te va a durar nueve horas ¿no? o ocho no bueno realmente fueron seis y media que es cuando que es cuando empieza a amanecer a las seis y media ya se empieza a ver seis y media siete ya empezábamos a ver pero claro de todas maneras yo llevo llevamos cargadores externos como aquí no importa el peso ni importa nada siempre llevamos la bolsa llevaba un cargador externo por sacarse en algún momento te quedabas sin batería vale has dicho que ya estás pensando en el futuro ¿en qué? ¿qué tienes en mente? pues a ver aparte de las marchas que voy a hacer pues me he planteado hacer otro Everest Team realmente porque quiero hacerlo conmigo y con y con un amigo que tenemos en en Asturias que también tiene ganas de hacer uno y bueno pues vamos a ver si podemos cuadrar la fecha a los tres y vamos a hacerlo ¿pero y dónde lo hacéis? ¿en Madrid? ¿en Soria? ¿en un sitio intermedio? no lo vamos a hacer en Asturias wow porque el amigo este es de Asturias Marcez de Asturias vale y además es espectacular pero ya sabéis el puerto o no o no queréis decirlo de momento que hablemos a ver la idea evidentemente tiene que ser un puerto que se signifique algo para la persona que que se estrena ¿no? que tenga esa motivación nuestro amigo Marcez de Caballa Quinta y allí empieza un puerto que se llama la Codadiella y lo que pasa es que ese serían 22 subidas pero también muy cerca de Caballa Quinta está la subida a Cotovello a Cotovello a Cotovello que ahí serían unas 11 subidas necesitamos un poquito bueno plantearnos en cualquier de los dos sitios pero Cotovello es uno de esos puertos cañeros ¿no? sí sí hombre subir y bajarnos llevaría casi casi dos horas es un puerto de 800 metros de desnivel o sea son 10 kilómetros al 8 bastante mantenidos y es una seria una opción interesante en Cotovello ¿eso en 2022? sí sí para este verano o sea este verano que supongo entiendo yo que no vais a ir a hacer ese puerto y volver ya de paso os haréis alguna otra rutita ¿no? el día anterior para calentar y soltar pues vamos a landlir unas cuantas veces o al gamoniteiro qué duda cabe no pero sí que sí que vas haces el Everest evidentemente a lo mejor tomas al día siguiente un poquito de descanso sales un poquito a soltar aunque allí cualquier puerto para soltar tela marinera y bueno también pues Pepe quiere conocer los lagos de Covadonga tenemos algunas rutillas por allí evidentemente a un ritmo que nos permita las piernas sí y después yo creo que lo primero que haremos vamos a estar unos días 6 o 7 días y pues primero haremos el Everest descansaremos me imagino que me dejará descansar el día siguiente y ya a partir de ahí pues los otros días sí que iremos a hacer algunos puertos por allí que nos quedan por hacer porque Miguel Ángel sí ha estado varias veces pero tú Pepe no has estado entonces en Asturias o qué sí 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 yo he estado en noviembre pasado está en Asturias subiendo pues Gamoriteiro La Cubilla Pangliru y pues donde me llevo este hombre ah con él también fuiste hombre claro claro a subir además es que es un a ver ir con Miguel es que es igual que a él le gusta ir conmigo porque le cocino pues claro a mí me gusta ir con él porque yo me olvido de todo yo cocino otras cosas yo cocino otras cosas yo no busco rutas yo no busco nada no me preocupo de nada porque eso se encarga él yo de hecho ni en el Garmin y me pongo el track para qué si se lo sabe de memoria entonces él pues se encarga de todo eso y la verdad es que es una gozada y a cambio tú pues haces los macarrones ahí a carbonado o lo que haga falta los ñokis eso los ñokis que si no recuerdo mal no sé si los has probado hombre por supuesto que los he probado excelentes bueno pues pues nada chicos la verdad es que ha sido un placer tenerte Pepe escuchando tus anécdotas ciclistas mucho gusto oír lo de la Mallorca y lo del puerto del Negrete y el futuro que tienes por ahí y encima con la ilusión que tienes que a ti se te ve que te apasiona o sea que es algo que te apasiona y que quieres hacerlo sí pues es a mí me gusta estar horas encima de la bici y sin prisa vale yo el fin de semana que tengo libre estoy todos los días subiendo en la bici porque es algo que me gusta y lo disfruto y como es algo que lo hacemos pues tranquilamente sin prisa sin media sin nada pues no llegas a porque en estos casos parece que llegas a tu casa arrastrándote cuando dices madre mía has hecho 200 300 kilómetros parece que llegas a tu casa arrastrándote pero yo siempre digo lo mismo son pruebas que nunca estás del 75 al 100% de tu esfuerzo lo vas a hacer del 0 al 75% nunca vas al máximo en estas pruebas entonces eso no te hace arrastrarte ¿vale? llegar a casa fundido por ejemplo yo he hecho pruebas de PTT o más cortas que he estado cuatro horas no he estado 11 pero he estado cuatro y ahí sí que he llegado a mi casa reventado porque he estado cuatro horas del 75 al 100% de mi esfuerzo pero en estas pues no tengo que darme esas palizones que claro el que me oiga dirá para eso me te ha pegado 18 horas en una bici pero pero llevo mucho mejor haciendo todas esas horas a esa intensidad que hacer cuatro a una intensidad tan alta que no es para mí y no lo disfruto no lo disfruto bueno ya lo dices dicho Sarna con gusto no pica exactamente quiero decir que bueno este fin de semana pues Pepe y yo salimos a rodar hicimos una ruta preciosa espectacular en la que pudimos descubrir o subir puertos que aún no teníamos que aún no conocíamos y rodar por sitios nuevos otro sitio ya conocimos fuimos de Utiel Alcalá del Júcar por ejemplo conociendo pues bueno un puerto antes hablábamos de Sacalobra lo que es lo hemos bautizado como el Sacalobra Murciano que es el de Villa de Bés Murciano desde ¿cómo se llama el nombre? Manchego de Albacete Murciano no perdón 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 sí Manchego perdón perdón ¿cómo se llama el Paintano donde empieza Pepe? Embalse Embalse del Molinar en la localidad de Villa de Bés en Villa de Bés tienes que bajarlo primero para luego subirlo eso es Albacete una cosa que une sí eso una cosa que une a este puerto con Sacalobra que lo tienes que bajar para luego subirlo y luego tiene un trazado hombre no llegas a distancia pero también con curveo entre rocas o sea muy bonito muy bonito muy recomendable y seguramente mucha gente no lo descubra y lo grabamos para evidentemente el programa y luego pues bueno también fue una ruta que muy bonita o sea descubriendo zonas preciosas por Alcalá del Jucar rodando allí entre los cañones que generó el río precioso precioso Alcalá del Jucar es el pueblo ese que está en un cañón ¿no? tan espectacular Alcalá del Jucar sí 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 el castillo también tiene mucho turismo muy bonito sí sí está abajo tú vas rodando por arriba y ves las eras de Alcalá y no ves Alcalá del Jucar porque está abajo de hecho bajas un puerto precioso el de Alcalá del Jucar también y ya te metes en la localidad y es muy bonito sí bueno pues lo dicho chicos un placer como siempre hablar de ciclismo y en el futuro seguramente contaremos otras historias así que Pepe muchas gracias por haber estado hoy con nosotros pues muchas gracias a vosotros de verdad muy agradecido y José Lorente despedirnos también de ti hoy por el programa hasta otro día aquí estaré en cuanto me reclaméis yo seguíme a punto Miguel Ángel yo ya no sé qué decirte pero bueno ya no me voy a sorprender con nada así que hablaremos en el futuro ¿vale? por supuesto y aquí con Pepe que hemos pasado un rato muy 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 ameno muy entretenido y nada yo encantado de seguir poder seguir compartiendo rutas y experiencias con él muy bien pues nada igualmente venga hasta la semana que viene muchas gracias no te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com acuérdate de ponernos una reseña en iTunes ¡Gracias! ¡Gracias!